¿Qué me puede dar perdón sólo de Jesús la sangre? Y un nuevo corazón sólo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro barantial sino de Jesús la sangre. Fue rescate eficaz sólo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz sólo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro barantial sino de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies sólo de Jesús la sangre. El cordero digno es sólo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro barantial sino de Jesús la sangre. No hay otro barantial sino de Jesús la sangre. Gracias.